¡Hola! ¡Nos da mucho gusto saludarte! El día de hoy queremos despertar tu curiosidad con algunos recorridos muy interesantes de nuestro querido León. Este video es interactivo, por lo que te invitamos a que con el uso de tu cursor nos vayas siguiendo en el recorrido. ¡Acompáñanos! Seguro has caminado muchas veces por la Calzada de los Héroes, ¿pero te has detenido a pensar en su historia? Pues comenzamos con el Puente del Amor. Este puente tiene una extensión de 225 metros de largo sobre la prolongación Calzada de los Héroes que conecta con el Centro Histórico. El 14 de febrero de 2013 se le modificó el nombre a El Puente del Amor. Es muy parecido al Puente de París llamado Pasarela Leopold, en el que los enamorados colocan candados en las farolas. Uno de los objetivos de este tramo fue el que los peatones pudieran atravesar sin riesgo el Malecón de los Gómez, y se pueden disfrutar excelentes panorámicas del malecón y del arco de la calzada. ¿Por qué el Río de los Gómez? Es llamado así porque en su cauce el río atravesaba las tierras de Don Pedro Gómez, uno de los fundadores de la Villa de León. Tras la inundación de 1888, Luis Long realizó el diseño y reconstrucción para la elevación del Muro de Piedra, que protege a la ciudad de las corrientes del río y la construcción del puente que une Santiago con el Cuesillo, y que por ser financiado por el obispo se llamó Puente Barón y Morales. ¡Gracias! El Parque Niños Héroes es una de las plazas públicas más concurridas de la ciudad. La ciudad se encuentra a un costado del famoso Arco de la Calzada de los Héroes y es el punto de encuentro para locales y turistas por igual. Si estás recorriendo la Calzada de los Héroes, después de pasar el Puente del Amor, seguramente terminarás aquí. En el centro de la plaza se encuentra un monumento a los seis cadetes mexicanos que fallecieron durante la Batalla de Chapultepec y han sido bautizados como Niños Héroes debido a su defensa del país ante la invasión estadounidense de 1852. En este espacio, cada 13 de septiembre se realiza una ceremonia cívica. Se le nombró Calzada porque era el camino de entrada de la ciudad. El Arco Triunfal, mejor conocido como Arco de la Calzada, es considerado uno de los máximos símbolos que identifican al león. Está coronado en su parte alta con una escultura de un león de bronce. Fue construido en 1883 por el ingeniero civil Pedro Tejada León, en madera y revestido de yeso, para conmemorar el 83º aniversario de la Independencia de México bajo el nombre de Arco de la Paz. Pedestal y jarrones que rematan al arco fueron ideas aportadas por Teodoro Galván. En 1886 se hizo de cantera. La escultura del león, hecho de mampostería, ladrillos, varilla, mezcla y modelado con cemento, mismo que primero se moviera al Parque Benito Juárez y ahora está en la entrada del Zoológico de León, fue agregado en 1943. El 16 de marzo de 1958 se agregó el león de bronce de 3 metros de largo y fue realizado por el escultor Humberto Peraza Ojeda con un costo de 45 mil pesos. Te invitamos a que sigas conociendo y aprendiendo sobre la historia de la Ciudad de León a través de las rutas culturales que la Dirección General de Educación tiene para ti. Para mayor información visita la página www.leon.gov.mx-educación. ¡Conoce y disfruta tu ciudad!